¿Cómo es mamá Nelly? ¿Cómo es de mamá? Es lo más bonito. Ahora sí viene lo chido. Te voy a platicar que cuando yo me vine a Guadalajara, la primera plática que tuve fue con mi hija. Yo tenía 18, estaba un poquito más grande que mi hijo. Mi hija es muy independiente, mi hijo es un poquito más apegado a mí. Y lo que me dolía era cortarme el cordón umilical también, Adriana. Pero también entendí, hoy te puedo decir, que gracias a que me vine a Guadalajara, pude crecer yo también como mamá. Porque por el hecho de no haber tenido yo a la mía, enfoqué todo mi amor y toda mi energía en ellos. Y sin entender que algún día ellos tienen que volar. Entonces yo al venirme fue el golpe más fuerte como mujer y como persona que pude haber tenido. Porque había días en la noche, Adriana, que me quería regresar. O sea, es que no puedo estar sin ellos y quiero estar allá. Su papá obviamente vivían conmigo y cuando yo me vengo para acá, me dice, te toca, te apoyamos y que se vengan a vivir conmigo. Y sabiendo que estaban bien, pero yo necesitaba estar con ellos. Y cuando decido venirme a Guadalajara, le pregunto a mi hija, le dije, oye hija, este sueño no lo quiero dejar pasar. A mi hijo también. Me dijeron, mamá, está padrísimo y somos los primeros en apoyarte, pero no nos vamos a ir contigo. En ese momento, Cel sintió el verdadero terror. Y ahí fue donde dije, en la torre. A la semana tomé la decisión y le dije a mi hija, hija, ¿te enojas si me voy a Guadalajara? Me dijo, me enojo más si no vas por tus sueños, mamá. Y ahí, Adriana, entendí que mi hija estaba lista para volar. Entendí que había recibido una muy buena educación y que yo no podía dejar de pasar esta oportunidad. ¡Ja, ja! ¡Adoro los finales felices! Ellos han sido motor y me han enseñado muchas cosas de la vida. Pero, y esto lo cuento porque en verdad son palabras que se me, cada vez que tengo un momento complicado, y me acuerdo de mamá, me enojo más si no vas por tus sueños. Y no ha habido un solo día que ellos me reprochen porque te fuiste a Guadalajara. ¡Han pasado! ¡Han pasado! ¡Han pasado! ¡Han pasado! ¡Han pasado! ¡Han pasado! ¡Han pasado!